¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Mirala ahora qué es! ¡Por favor te pido! ¡Dale! ¡Ya hay gente en el salón! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Mirala! 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 ¡Mir Directamente desde La Vegas, el show especial de las mujeres más lindas, Jimena Dal. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la llamas? Ya la llamas? Ya la llamas? Ya la llamas? Fijate que va a hacer mamita Por favor Por favor Donita Denle una oportunidad Bueno muchachos Lamentablemente Tienen que comunicar Tenemos una mala noticia No vamos a poder Llevar a cabo el show Una oportunidad Una nomas Nuestra principal figura tuvo un inconveniente Así que mil disculpas Se lo prometo que va a salir todo de bien Por favor, perdón, perdón Por favor Por favor Se lo prometo que no lo voy a desfraudar Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Dónde está Eli? La ira del momento La número uno La que todos ustedes quieren ver A la mejor de todos Con ustedes Con ustedes Por favor 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 Por favor